Pesos y equivalencias de una taza en gramos Hay diferentes tipos de alimentos que medidos en una taza no equivalen a lo mismo ¿Por qué? Porque tienen diferentes estructuras tienen diferentes estados y por esto pueden ocupar más o menos espacio dentro de un recipiente estándar que para esta ocasión estaremos hablando de una taza para el arroz blanco 220 gramos cucharada de taza rasa para el arroz integral 200 gramos para el cacao en polvo 140 gramos para el coco rallado 80 gramos para la ciruela 150 gramos para los melocotones 150 gramos para el chocolate en polvo tenemos 100 gramos para las fresas picadas 170 gramos para la leche 200 gramos para las naranjas 150 gramos para la maicena o sémola 100 gramos para las peras 150 gramos para las manzanas picadas 150 gramos para las nueces molidas 80 gramos para las nueces en trozos 100 gramos para el pan rallado 100 gramos para la uva pasa 160 gramos para la pulpa de tomate 180 gramos para el queso rallado 130 gramos estas medidas son bastante importantes bastante vitales a la hora de uno preparar un plato preparar un alimento pues nos ayuda a conocer ya estandarizado medidas aproximadas con variación de 1 o 2 hasta 5 gramos que vamos siempre a cuando introduzcamos este tipo de alimento o de elementos dentro de una taza vamos a obtener aproximadamente estos pesos entonces para que no tengamos necesidad de medir sino que ya con esta información nos podamos aproximar y que las recetas queden con buenas características organolépticas es decir color, sabor y textura que solo lo dan una buena preparación con unos ingredientes bastante proporcionados